Saludos a todos, bienvenidos al Zalotestrategi, bienvenidos al segundo episodio de nuestra campaña con Borgoña. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado en el anterior episodio, a todos los que habéis dejado vuestros comentarios y vuestras opiniones, y a los que estáis presentes en esta segunda entrega. Suena de fondo la música de The Witcher 3, un juego que le pega bastante a esta civilización borgoñona, puesto que la arquitectura, las calles, el mundo en definitiva de The Witcher 3 está bastante inspirado, no solo en Polonia, sino también en lo que podríamos definir como la zona de Flandes, Amberes, incluso Holanda, sobre todo los edificios con el tejado escalonado. Como objetivos principales en este capítulo nos vamos a marcar principalmente dos. El primero va a ser sacar los jardines colgantes, mejorar un poco la producción de nuestra zona adyacente a Dijon, y por lo tanto aumentar los recursos que puedan ser trabajados por los ciudadanos de Dijon. Y luego por otra parte el segundo gran objetivo, por definirlo así, sería hacer una ciudad tapón, una ciudad casi fortificada en esta zona, para evitar el ascenso y sobre todo la apropiación de tierras por parte de nuestros vecinos en Palmira. Esa es un poco la idea, ¿no? Vamos a ver en qué se traduce finalmente, en cualquier caso vamos a hacer ya un ataque contra estos bárbaros, y vamos a centrarnos, como os comentaba, en los jardines, que van a tardar aquí cuatro turnos, pone... Vale, y esto tres, no me preguntéis por qué. Pues parece que se quedan a uno de vida los... Los bárbaros que tenemos ahí en el norte, zona que también queremos liberar un poco de ese acoso por parte de los bárbaros, puesto que sí, nos sale rentable, y yo creo que es un poco también nuestro otro objetivo, colonizar y conquistar esta tierra, tener un acceso al mar, e investigar nuevas tierras. En un continente diferente a este, que empieza ya casi, no sé si estáis percibiendo la misma sensación, asfixiarnos de alguna u otra manera este paso hacia esta península, que forma parte de, teóricamente, nuestros dominios, pues nos asfixia y nos impide acceder a todos los recursos que quisiéramos. El mapa es raro, es... Sí, es un mapa pequeño, demasiado pequeño, yo creo. Bueno, vamos a pasar al siguiente turno. Y vamos a acabar ya con la producción de este granero. Las matemáticas son la llave y la puerta de la ciencia. Bien, pues ahí tenemos, vamos con la escritura, piedra angular de cualquier civilización que se precie, y que bueno, estamos descubriendo un poquito tarde en el 825 a.C. No obstante, ya sabéis los tempos que maneja este juego, y por lo tanto no nos vamos a alarmar en exceso. Vale, vamos aquí, y elegimos la producción, ahora sí que sí, los jardines colgantes, no sin antes priorizar el manejo de ciudadanos, sí, en producción. Sí, vamos a hacerlo así, porque bueno, tardamos un poquito más en crecer, de 3 a 9 turnos se dispara un poco esta cifra, pero no sale, yo creo que como digo, rentable, esa apuesta, esa inversión de crecimiento por producción durante unos turnos. Más teniendo en cuenta que los jardines colgantes, la maravilla de los jardines colgantes, potenciar enormemente precisamente ese crecimiento. Y bueno, aquí no metafóricamente, sino materialmente, realmente vamos a ganar un pastizal, para los que nos estéis escuchando desde América del Sur, o Centroamérica, un pastizal, no sé si se utilizará esa expresión en vuestros países, pero aquí viene a significar algo como ganar mucho dinero, o por lo menos, igual en el resto de España, pero en mi región sí. Y bueno, pastizal también, como veis, es la mejora de casilla que se hace aquí al ganado, para ganar un punto más de producción, en una casilla que normalmente solamente nos daría, como veis aquí, 3 de alimentos. Bueno, vamos a pasar de turno, y sacamos ya la escritura, y la cita de... ¿Cómo es? El que destruye un buen libro, mata la propia razón. Bien, pues vamos con una nueva tecnología, y en este caso estamos desbloqueando las más básicas, forja del bronce, con la esperanza, con el anhelo, y sobre todo el deseo más caprichoso y egoísta posible, de que haya hierro por aquí, y no por aquí, o mejor dicho, por aquí, y podamos hacernos con ello. Cosa que no es del todo disparatada, pero bueno, es un... como dirían los ingleses, es un long shot, una apuesta un poco a ciegas, y sobre todo que... no depende de nosotros, vamos a ver dónde hay minas para poderlas explotar, ese hierro fundamental, igual que el carbón en la edad industrial, ahora en los primeros compases del juego, fundamental para configurar un ejército potente. Bueno, en la c... Ahí lo tenemos, un gran profeta, quien va a fundar una religión. Curioso si os fijáis que todos los grandes personajes tienen nombres árbolos profetas, ¿por qué será? Os dejo esa reflexión en... en vuestra cabeza. Bien, y vamos con diezmo, y por aquí quiero la de monasterios, que nos ayuda a explotar, como podéis comprobar, el vino. Así que vamos a fundar esta religión, y dar paso a otro turno más. A cinco estamos ya en el siguiente, para ver si finalmente conseguimos esos jardines colgantes, que tantísimo nos interesan. Esperemos que así sea. Y además crece Dillon a un total de ocho. Ese ocho no sé muy bien, esa cifra a la que se refiere, si ocho mil habitantes, ochenta mil... No... Me imagino que sea ochenta mil, o quizás no signifique nada de eso, pero bueno. Sí, podría ser. Ochenta mil, porque ochocientos mil no creo, ¿no? Sería... O igual sí, ochocientos mil. Puede ser, no lo sé. Ya digo que no... No entiendo muy bien cómo funciona esto. Bueno, en cualquier caso, ya sabéis que las cuestiones de demografía siempre me han interesado, pero aquí en el Civil Feition pues no están muy a la orden del día, o por lo menos no las podemos estudiar más que así a través de la población. Bueno, pues somos el séptimo, la séptima civilización. Dentro Héctor, caro a Zeus, llevando una lanza de once codos, cuya broncinea y reluciente punta estaba sujeta por áureo anillo. Y como decía, pues bueno, vamos a intentar potenciarlo a través de ese segundo objetivo, parte que el primero estamos cerquita de conseguirlos, esperemos que así sea, que es el de la construcción, ni más ni menos, vaya microinfarto me acaba de dar, espero que no construyan los jardines colgantes antes que nosotros. Sí que nosotros que el de la formación aquí de una especie ciudadela que abarque también estos tres recursos, recursos muy pobres, pero que, bueno, de momento van van a estar ahí. Bien, pues pasamos pues de turno. Parece que Bocatelo acaba de llegar a la época medieval. Creo que si alguna vez un mortal ha escuchado la voz de Dios fue en un jardín al aire fresco del día. Bueno, perfecto, esta maravilla, perfecto también y muy bonito este dibujo, la producción artística del Civilization V es maravillosa, me gusta mucho. Podríamos jugarnos al mausoleo, vamos a intentarlo ya que estamos un poco en racha, a ver si lo conseguimos, aunque no tenemos ningún recurso así de los que pueda explotar el mausoleo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y por otra parte, vamos a seguir ganando dinero de cara, no ya a la producción, sino a la compra de un colono. No sé que estará más cerca, supongo que sí, por lógica está más cerca que acabemos el mausoleo. Bueno, detalles a tener en cuenta, como digo, la creación aquí de una ciudad y el fortalecimiento, más o menos leve, pero continuado de nuestro ejército que tiene que, por supuesto, empezar a plantearse ya con seriedad, aumentar sus filas, aumentar sus números y poderse defender de Zenobia que ocupa ya en segundo lugar en la tabla de... El que gobierna el mar lo gobierna todo. ...de mejores jugadores o de jugadores más potentes ahora mismo. Bueno, vamos a dar un par de pasos por allí y a seguir como digo con otras otras investigaciones, otros rumbos y sobre todo a defender un poquito nuestra nuestra tierra. Además, que por cierto no parece muy fuerte, aquí están gastando ya en ingenieros, el pueblo más cultivado, para tecnologías. Bueno, pues estamos abajo como podéis comprobar y por aquí seguimos construyendo granjas que de momento no están siendo utilizadas, ya se hará, no nos corre ninguna prisa. Vamos a seguir poquito a poquito. Quiero ver que hay más allá de este río y ya ahora sí que sí nos volvemos a casa. Bueno, está ganando muchos puntos de gran ingeniero por lo que puedo comprobar. Y vamos a ver por aquí como digo que hay, parece que están en esa frontera deben de ser los brasileños. Vamos a comprobarlo y nos volvemos ya para casa. Bueno, 427, el pueblo no, si no me equivoco, son 500 de oro. Por lo tanto vamos a llegar antes con el mausoleo si es que lo construimos y si no, pues, bueno, tampoco pasa nada. Yo soy Pedro, interrador de Brasil. Pedro, el emperador de Brasil, así se hace llamar y volvemos hacia nuestros límites, en este caso, hacia acá. Nos viene bien el mausoleo principalmente porque auguro que Borgoña va a ser una una civilización de grandes artistas, por lo tanto, grandes personajes, por lo tanto, vamos a recibir un bonus de 100 cada vez que gastemos uno. Vamos a hacer que así sea y vamos a empezar a llevarnos ya bien con estas ciudades que potencien pues a través de las misiones, en este caso, parece ser... La tierra emitera es la tumba de los héroes y su historia no se escribe únicamente en piedra y arcilla, sino que perdurará en las vidas de otros hombres sin necesidad de símbolos visibles. Vale, pues ahí está. Vamos a promover protección y vamos a elegir aquí pues sí, lo que decíamos antes, el colono. Sí, vamos con el colono y vamos a poner prioridad predeterminada. Adaptamos política, en este caso vamos con la última de las ramas de... o mejor dicho, de las políticas de la rama de tradición y ya nos planteamos empezar una nueva. En este caso yo creo que es claro el mecenazgo de cara a... sí, o la estética de cara a lo que queremos hacer un poco tanto con las ciudades y el estado como con la creación de cultura. Vale, vamos a pasar de turno. Sí, vamos a aceptar este trato. Ahí tenemos Palmira. No es muy grande, no es una ciudad especialmente grande. Tampoco lo son Damasco y Alepo. No, 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 no. Pero bueno, vamos a... vamos a proponer este trato mejor. Y tenemos uno de hierro que nos viene me parece que precisamente de Palmira. Bueno, excelente. Vamos a ir creando por aquí carreteras para conducir a los nuevos territorios y estaba pensando que igual nos es más rentable crear una ciudad aquí que se aproveche de esta zona y olvidarnos de algodón por ahora y quizás un poco o quizás crear una aquí cerca de Palmira y tratar de hacerle frente. si de hecho vamos a hacer voy a crear dos ciudades voy a comprar un colono en cuanto acabemos con esto y y si vamos a ver si puedo crear una ciudad por aquí porque está esto muy apretado aquí hay una dos y tres sí creo que aquí podemos crear una así que perfecto vamos vamos a poner el guerrero aquí para que no se nos olvide y vamos a comprar un colono como decía no se puede comprar mientras otra unidad se encuentre en la ciudad por el trabajador vale pues ahora lo llevamos aquí y ahora se puede comprar ¿verdad? ahí está invertimos nuestro dinero en un colono y este guerrero vamos a dejarlo aquí pero sí habrá que empezar a hacer más más soldados estaba pensando cómo gestionar esto creo que el primer soldado o sea el primer colono tiene que ir aquí y el segundo ahí y este trabajador lo he hecho mal tenía que haber puesto hacer carreteras bueno más adelante acabamos con esta mina y luego ya nos centraremos en el resto de cuestiones bueno sí puede ser un lugar interesante este para en un edificio se han de mirar tres cosas que esté en el lugar adecuado que tenga cimientos sólidos y que se haya erigido bien bien pues edad de oro perfecto y este colono si vamos a dejarlo aquí como habíamos dicho en un primer momento porque esta ciudad yo creo que nos va a ser algo más rentable y ahora siendo fieles a nuestra palabra vamos a hacer de momento lanceros elegimos investigación y vamos con óptica la prioridad está determinada una vez hagamos este lancero vamos a ir por el edificio único de nuestra nación y estamos dejando que nuestros colonos vayan poquito a poco a esos lugares que les hemos señalado como bueno como destino lugar donde nos vamos a sentar una nación un tanto alargada en su forma vamos a ver imagino que se enfade bastante de hecho es lógico por una parte pero bueno tendremos que prepararnos para para la guerra y por ello pues vamos a potenciar un poco nuestro ejército de hecho no podemos aún aspirar a soldados mejores que los lanceros pero bueno ya digo vamos a esperar prudentemente hombre estaría bien tener algún aliado pero va a estar complicado y aquí si antes que que ir a por este edificio que me interesa mucho vamos a seguir lanzando al mapa más unidades militares de cara a defendernos de pues si de nuestros más que probables vecinos de nuestros bueno vecinos ya son más que probable enemigos como son los los súbditos de Zenobia seguimos avanzando hacia acá y ahora sí que empieza un periodo de obras públicas a tener en cuenta que va a constar de la creación de una red de carreteras larga deberíamos prosperar a través de comercio acepto como digo una red de carreteras larga que abarque desde nuestros confines en la capital hasta el desierto profundidades del desierto el límite que tenemos ahí con la frontera que tenemos con con Palmira vale bueno por aquí tendremos que mejorar un poquillo la relación poco a poco ya lo iremos haciendo y ahora sí que sí vamos con con esto fundamos una ciudad y aquí vamos a elegir pues pues un granero un granero ni más ni menos se acaba de descubrir el oráculo mejor dicho se acaba de construir el oráculo y vamos a ver si llegamos a tiempo para para crear nuestro próximo nuestro próximo asentamiento nuestra próxima ciudad la tercera ya sería como veis hemos pasado de dos a tres muy rápido más que nada porque las condiciones económicas nos lo permitían y quizás es una apuesta un tanto arriesgada pero puede merecer la pena o eso espero una dos y tres va a tener que ser aquí si no me equivoco la ciudad sí va a tener que ser aquí bien pues que así sea cuando tengamos un gran general lo pondremos por aquí bueno esto no había completado Petra como no podría ser de otra manera y y si vamos a ya han circunnavegado el globo madre mía sí que se están dando prisa en sus aventuras algunos no aquí tampoco va a poder ser voy a ver si si aquí me dejo fundar la ciudad o dónde porque no lo tengo nada claro a ver se hizo un instrumento para saber si la luna brillaba llena o no vale me insta que hagamos una ciudad aquí vamos a vigilar un poco el mapa de las casillas bueno aquí hay tres una dos y tres y por aquí una dos y tres por aquí es más de lo mismo por aquí también y por aquí también entonces podríamos realmente está complicado pero bueno vamos a a tomar esa apuesta vamos a intentarlo hacer ahí elegimos investigación vamos con filosofía y sí me sorprende mucho cómo está todo esto y sobre todo que que esto va a ser una tierra de nadie lo va a acabar absorbiendo Palmira supongo pero es curioso que por aquí no pudiéramos optar a a crear ninguna ciudad bueno vamos a a seguir un poco con esta idea por aquí vamos a quedarnos fortificando y vamos a seguir a este colono en sus aventuras por esta zona vale tenemos que conseguir romper digamos la comunicación entre Alepo y Palmira lo cual sería muy beneficioso para nosotros aquí no podemos podemos aquí no tiene que ser aquí bien pues que así sea y se están convirtiendo otra religión en nuestras ciudades bueno eso era de esperar bueno tenemos acceso a sal y hierro de momento no tenemos dinero para aumentar un poco nuestras fronteras así que vamos a aprovecharlo una vez fundemos la ciudad y ya digo pues una una apuesta arriesgada esta que que acabamos de hacer aquí hay piedra pero bueno por lo menos el terreno es cultivable o sea que ni tan mal bien pues yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí tenemos que centrarnos en en un montón de cosas y desde luego pues nos va a costar nos va a costar bastantes esfuerzos esta esta ciudad tan alejada este enclave de autonomía de libertad en cualquier caso que que estamos reclamando aquí y que por supuesto pues si vamos a a poner una pica en Flanders nunca mejor dicho en este caso con el objeto de de defender un poco esta esta zona y evitar que esta concentración de ciudades acabe por absorbernos lo cual pues si no es inviable podríamos hacer no es que ya otra ciudad por aquí es imposible así que bueno así quedan configuradas nuestras fronteras por ahora vamos a ver como lo gestionamos en siguientes episodios en cualquier caso muchísimas gracias a todos los que hayáis estado aquí cierro el capítulo ya y nos vemos la semana que viene o bueno cuando se pueda con otro capítulo más de esta serie os esperamos en los comentarios en el resto de vídeos del canal y por supuesto en Twitter y Facebook ya sabéis donde estamos para cualquier duda sugerencia cuestión que queráis saber relacionada con el canal o con nosotros pues aquí estamos un saludo a todos y hasta muy pronto